¡Ah! ¡Ya! Tengo una idea, un planzazo. Hagamos una parrillada. Es un poco descabellada, pero la vamos a pasar súper bien. ¿Una parrillada? ¿Qué? ¿Los tres? Sí, los tres. ¿Pero los tres? Sí, los tres. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿En tu casa? Eh, en mi casa. ¿Los tres? Sí, los tres. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Los tres? No, no, pero escúchame, ¿tú no eres vegetariana? Sí, claro, pero podemos tener unos vegetales a la parrilla. ¡Ay, qué buena idea! Creo que no les ha gustado la idea. ¡Shh! ¿Para qué voy a almorzar con este idiota? ¡Shh! ¡Y frigando! ¿Una parrilla con este tarado? Ni hablar. ¡Ay, me van a mandar al cuerno! Adiós, mi sueño de juntarlos. Pero la invitación la hizo Maca. No le puedo decir que no. No quiero ganar puntos con ella. Aunque, si no acepto, el atrasador va a pensar que arrugo. Y la leyenda, arruga, pe. Ni modo, ya fue. ¿Qué tanto piensan? Calladitos se miran hace rato ya. Ni modo, pe. Tendré que comer al lado de este imbécil. Ni modo, pues. Tendré que comer al lado de este imbécil. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Acepto! ¡Qué buena idea! ¡Pusieron a mi plan! ¿Ah, qué? ¿La dije en voz alta? No, que me ha provocado un plan. Ah. ¡Vamos a hacer las compras! ¡Vamos! ¡Varrilla! ¡Varrilla! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿y esa luz? ¿De qué es? Ah, significa que hay que cambiar el aceite pronto. Ah, ¿tú sabes que Joel tiene un taller mecánico? Taller de mototaxis, ¿querrás decir? Oh, ¿qué tiene eso de...? Pues si acaso yo no veo así nomás cualquier tipo de carro, ¿eh? Cualquier cachanga, ¿eh? Yo veo puros carros de alta gama, pe. ¡Sí! ¡Carros de alta gama! Ya, ya, ya. Carros de alta gama. Sí, sí. ¿Te carteras? Sí, sí, sí. Sí, pe. ¿Justo hoy día? Escucha. R la un Ferrari, pe. ¿Ya? Y antes. Escucha bien, ¿eh? McLaren. Ah, McLaren. No me digas que es un 720. Ese mismo. Ah, entonces debe ser de mi causa Vincenzo Clark. No, 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 manito. Ahí nomás, no es, no es. Él no es. Ey, ese es el único McLaren que hay en el Perú. ¿Ah, sí? ¡Ahora hay dos, pe! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿De quién es? A ver, ¿de quién es? Un planzazo tengo. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Kevin, Kevin, Kevin se llama. Ah, y de tomillo pollo gordo. Ah, no, 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 es otro. Es otro, Kevin. ¡Vamos al cine! Un ratito, un ratito. ¿Kevin qué? ¿Kevin qué? ¿Kevin qué? ¿Sabes qué? Kevin McCaren, pe. Ah, Kevin McCaren tiene un McLaren. ¡Somos libres! ¡Abro! ¡No se rompió la natura! 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 ¿Qué fue, mana? ¿Vamos al cine? ¿Ah? Ah, no se, pero es que decía el fanferrón. ¿Qué tiene eso? ¿Qué te molesta? ¿Qué, qué, qué cosa? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Es lo para ver la cartelera? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿He arreglado también un Alfa Romeo, pe? ¿Qué? ¡Romeo! Alfa Romeo. ¡Me vino el achino, pe! Me dijo, arreglame mi Alfa Romeo. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a saber? ¿Qué cosa? ¿Tienes tu celo? He traído morcilla, chorizo parrillero, un tomahawk, una picaña también, chorizo finas hierbas, miel de maple, rocoto y otro parrillero. ¿Y tú, joe? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué has traído? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has traído? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué, pe? ¿Para ver? ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Esto le gusta a todo el mundo, si o no? Su rico jodó, pe. ¿Qué? 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 A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tu chorizazo, pe. Ahí está. Chorizo. Ahí está. Eso yo sé que te gusta. Su morcilla. Ya vas a comparar. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un... Una cuantito de bistec. Leytape. ¿Ah? Iba a traer tripitas de pollo, pero no encontré. Maca, más bien, tienes una piedra ahí para changar esta vaina. ¿Con qué empezamos? Con el chorizo, con el chorizo. He traído un montón, a ver si quieres invitarlo a tu familia que no se si van a querer. Gracias. Un montón de chorizo. Un montón para la familia, mira. Ayey, ayey. Deja de toquetear el chorizo. ¿Qué pasa, claro? Mejor juega con tu chorizo Miciosí. Oye, quisieras míme choruizazo his. ¿Qué te pasa? ¡Ah, espera, espera! Es una porquería de chorizo. ¡Esto es chorizo! ¡Esto es chorizo! ¡Esto es chorizo! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué importa el chorizo? A ver, los dos son chiquitos. No, no, no. Yo diría que son más bien en tamaño promedio. Aguanta, si comparten mi chorizo es más grande que en otros países. A ver, ¿qué va a prender la barilla? ¡Ah, yo, yo, yo! ¡Eh! ¿Dónde vas? Yo, yo, yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está el carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿El carbón? ¿Qué? 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 Creo que has debido esperar a que caliente la parrilla antes de poner la carne, ¿eh? ¡Oh, tú cállate, tía! Traje mis verduras para ponerlas a la parrilla. Maca, yo me encargo. Tengo un método infalible. Solamente necesito una sartén de metal, un poco de aceite de oliva y mantequilla. Perfecto. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Tú qué vas a saber, Maca? Yo sé una manera más espectacular de hacerlo. ¿Ah, sí? Yo he visto a mi vieja cómo lo prepara, cuando prepara el chaufa, cómo hace las verduras. ¿Ya? Así que, por favor, permíteme. ¿Confía en mí? Sí, sí. ¿Qué es esto? Es un asco, es lo que es. ¿Qué tiene eso? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué tienes? Prueba, prueba, prueba. No te dejes llevar por la pinta, ¿me entiendes? La pinta es lo de menos. Lo importante es el sabor. ¿Cómo? Dale, prueba. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Este de acá, el champiñón. Acá. ¿Champiñón? El negrito, ese. Ese negrito, ese champiñón. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Maca, no. Dale, dale. Acá. Acá. El zapallito, el zapallito italiano. Italiano, italiano. El zapallito. ¿Cuál es el zapallito? El otro negrito. El negrito cuero. El otro negrito. ¡Joder! ¡No! Agarra, agarra. Acá. Puede estar las gachelitas, ya. Está con sed de la flaca, güey. O se iba a vomitar. ¿Cómo se iba a vomitar? ¿Qué pasa? Está con sed, ha dicho que está con sed. Mira esta porquería. ¿Qué es esta cosa blanca? ¿Qué es esta cosa blanca? ¿Sal? ¡Sal de acá, güey! ¡Qué cosa! ¡Sal tú, arranca, güey! Bueno, y al final nos sacaron en un vuelo humanitario después de la avalancha. No puedo creer que conociste el Himalaya. Increíble, sí. Pero esa no ha sido la aventura más extrema que me ha tocado. ¿Ah, no? No. Una vez fui a la Patagonia a conocer los glaciares y me perdí. ¡No! Te perdiste. Tremendo pavazo, güey. Ah. Estuve dos días sin agua y sin comida. No te creo. No, yo sí le creo. Doblemente pavazo, tú veas. Pavo real. Pero al final, gracias a las estrellas, me pude ubicar y encontré mi campamento de nuevo. ¿Cómo crees que sepa leer las estrellas? ¿Me puedes enseñar? Te enseño. No, un ratito. Un ratito. No florees. ¿Cómo te va a enseñar? Este tipejo a la justa sabe leer el abecedario, te va a leer las estrellas. Maka, por favor, no seas... A ver, ¿tú no tendrás una aventura por ahí que nos quieras contar? Ay, cuenta. ¿Tendrás ahí? No, no, no. Cuenta, dale. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Ya también, le voy a contar, le voy a contar. Le voy a contar. Le voy a contar, ¿eh? No me recordás. Bueno, se me viene a la mente... Un ratito, se me viene a la mente... Cuando estaba, pues, en Pumacocha. Estaba ahí en Pumacocha. ¿Dónde queda Pumacocha? Ah, Pumacocha queda ahí en Ayacucho. O sea, yo me encontraba en el río. Y tú sabes que cuando el río suena es porque pierde las tradiciones. O sea, y este traía rocones. Traía unos piedrones pero bravos. La cosa, yo estaba ahí con mi cámara de llanta. Bien bacán. Estaba en calzoncillo, recuerdo. Estaba bien bacán en calzoncillito, calzoncillo. Entonces, como habían piedrones, ¡plá! Me llevó cuesta abajo, mangas. Cuesta abajo y felizmente que costaba abajo. Porque si costaba arriba iba a ser más bravo todavía, ¿no? Entonces me quedé ahí en el calzoncillo, ¡plá! Tirado. De pronto agarré, comencé a tirar brazos. A nadar. ¡Cá, clá, clá, clá! Nadando, nadando, nadando para arriba. ¡plá, plá, plá! Hasta que me aferré a una rama. Chapeé la ramita, bien bacán. Estaba ahí a punto de salir, sacando el pie. Y me encuentro con una convención de animales, ¿no? No sé, estaba ahí el lagarto. Estaba el cocodrilo, el cocodrilo dami, no sé qué vaina. Y estaba también ahí, este... Una anaconda grandaza. Así como la de la película de J-Lo. Así, igualito, pero más grande todavía. Ahí se me encontraban. Entonces esperé hasta que anochezca. Los animalitos creo que se fueron. Ya me dejaron libre. Comencé a caminar 100 kilómetros. Tirando suelas, tirando suelas. Y sin zapatos todavía, imagínate. Cayo me salió. Cayo me salió, horrible. Entonces, de pronto me doy cuenta que estaba yendo en dirección contraria. Entonces caminé 100 kilómetros más de regreso. ¿Más? 100 más para llegar donde yo estaba. ¿Me entiendes? Ahí empecé. Más o menos por ahí va la cosa. Está igual de requecheche esto. Sí, sí. ¿Cómo hiciste para ubicarte esos 100 kilómetros? ¿Cómo? Esos 100 kilómetros, ¿cómo hiciste para ubicarte? Ah, yo, este, orientado del viento. No. ¿Cómo? O sea, caminaste 100 kilómetros orientado por el viento. ¿Qué cosa? Sí, es un montañista. No, es Indiana Jones. ¿Cómo Indiana Jones se orienta por el viento? No. Me parece que te estás burlando de mí. ¿Por qué inventas cosas? ¿Qué pasa? Evidentemente. Es que está inventando su vida. Escúchame. Yo te digo. Yo lo conozco. No, no. Es que está inventando su vida eres tú, mano. Es que está inventando su vida. Evidentemente. 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 No ha cambiado para nada. ¡Ensáñame las fotos! ¡Ensáñame las fotos de tu viaje! ¿Qué va a salir? ¡El llante de camión! No, no. Me voy, me voy, me voy. Él lo dejó, ve. ¿Ya? ¿Projo? ¡Sigue siendo el mismo berrinchudo! ¡Ahí está! ¿Tienes un beso de carne? ¿Cómo que se la lleve mejor? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!